Bueno, yo no sé realmente quién soy y mucho de lo que hago tampoco entiendo, como que son cuestiones que se crean en mi cabeza durante mi cotidiano al estar todo el día entre tanto ruido, tanto movimiento, crea un caos, discusiones en mi mente, creando cuestiones. En un punto en el cual tiene que explotar y sale de diversas formas el modo mismo de percibir mi día a día como que todo va arraigado a eso y mucho de lo que hago se remite a cualquier experiencia, sea oscura. Toda mi impresión recae en eso, de cómo me siento, lleva a la cual uno, tal vez al ver, pueda poner algo en su punto de vista o atraerlo a su viviencia. Y eso más o menos es lo que hace mi comierta.